En la asamblea de la mañana hoy se resolvió llamarlo y convocarlo a ustedes los medios de prensa, cosa que se haya este mensaje y poder dejar de manifiesto la situación de cómo vivimos cada día los trabajadores viales. No escapa cualquiera lo que está ocurriendo con la parte de nuestros salarios, cobrando fuera término, con lo que eso implica, pagar intereses, pagar todas las cuestiones que se atrasan, con el tema de nuestra obra social, que hoy está funcionando, pero lo hemos padecido y muchísimo, en especial a aquellos vecinos o compañeros que la utilizan mucho, lo que está ocurriendo con la infraestructura de nuestras escuelas, con los insumos en los hospitales, ahora con el tema de la educación, es incierto si arranca o no arranca, de todas estas cuestiones no escapa a nadie, no escapa a nadie y lo vamos a seguir reclamando y vamos a seguir gritando fuerte como se decimos los viales. Pero también queremos dejar de manifiesto en algo muy particular que estamos viviendo los viales, es cómo estamos siendo acorralados en una palabra, es lo que se escucha en la mayoría de los compañeros y es lo que estamos viviendo día a día, en nuestro achique de nuestra planta, cómo está funcionando Vialidad Provincial hoy en sí, por una mala gestión o por decisiones equivocadas. Hoy por hoy los empleados viales, allá por el 2009 éramos 780 empleados viales, hoy ya bajamos los 600, 596 empleados viales, con las consecuencias que eso implica, con las necesidades y las obligaciones que tiene Vialidad Provincial para rendir en la ruta, para rendir en la conservación de ruta, puentes, la ruta 71 que están visibles para nosotros y el espejo de cada trabajador vial acá. ¿200 trabajadores menos entonces? Sí, 200 trabajadores menos en 10 años, lo que en el grama de Vialidad Provincial son 850 empleados viales para que rinde la sociedad y haga las obligaciones que tiene que hacer Vialidad Provincial, somos 596 hoy. Imagínense cómo falta gente en todos los sectores, faltan ayudantes maquinistas, hasta incluso maquinistas, hay máquinas paradas a veces porque no tienen maquinistas, falta gente en los mecánicos, falta administrativo, falta gente en la escuadrilla, falta gente en todo tipo de sectores y así son las consecuencias que muchas veces, por ahí recibimos alguna crítica al trabajador vial por no poder cumplir con la sociedad ante este faltante que muchas veces los trabajadores nuestros tienen que hacer hasta 3 funciones, que la sociedad lo entienda y que lo vea, porque hoy por hoy vemos la ruta 71, por ejemplo, que necesita un desmanalizamiento, los arbustos están arriba de la ruta 71 y no falta gente para completar las cuadrillas para hacer ese tipo de trabajo, es un ejemplo, no falta gente, es la gravedad del ente nuestro en particular que tenemos que resaltar. También tenemos la parte de las decisiones de la conducción, de la conducción de Vialidad Provincial, la gestión que tendría que hacer para que funcione esto como tiene que funcionar, se rompe una máquina, hoy por hoy le tienen que sacar las cubiertas para ponerse la otra máquina, porque si no, no funciona, hay camionetas sin cubiertas, más en un pedido por esta burocracia o esta, yo creo que esta gestión tendría que tener el presidente de Vialidad, que siempre se lo hemos peleado y se lo hemos gritado, es más, creemos que no está acorde a la conducción de Vialidad Provincial, tiene que tener esta gestión, hacen pedido de cuchillas para las máquinas para repaso de la ruta y piden cuchillas largas, cuando llevan una larga y una corta, ¿me entienden cómo estamos trabajando hoy los viales? y la camiseta que tienen cada uno de los compañeros nuestros para tratar de cumplir con estas cosas, se caen licitaciones de la indumentaria, de ropa, muchas veces se atrasa el tema de los anticipos de campaña, imagínense, cobrando fuera término casi a dos meses de atraso y no tener un anticipo para poder salir a estar 15 días fuera de la casa. Esta gestión la tendría que hacer y aceitar a un presidente que esté acorde a la conducción de Vialidad Provincial en un organismo tan serio.